Podríamos hacerle llegar las inquietudes que tiene el sector en cuanto a la situación que está atravesando, pero era más importante que eso escuchar la mirada o la visión que tiene él sobre la pesca y quién va a ser el secretario de la cartera provincial, la de la Arbelete. Bien, ¿ustedes qué opinan de la actual ley y qué cosas creen que habría que modificar? La verdad que con la actual ley nosotros estamos bastante conformes con el tratado que se le dio y con las cosas que se cambiaron. Por supuesto, si están en un 100% de acuerdo o no, pero es una mirada particular de la Cámara. En la balanza seguramente es mucho más positivo de lo que teníamos y trajo muchos cambios y mejoras que hacían falta actualizar. Así que en lo normal de la ley, en la instancia de la ley, la verdad que tenemos una mirada positiva.